no qué onda onda cómo están hoy estamos de regreso con un nuevo gameplay y en esta ocasión como ya me lo han pedido varios usuarios estaremos jugando rogue company pero con algo muy interesante ya que este título se corrió el rumor de que es compatible con teclado y ratón pero hay un problema señores el problema es de que esto es solamente compatible con consolas de nueva generación estamos hablando de las series s o en las series x en esta ocasión quiero hacer la prueba con las series x no he jugado ninguna partida con estos periféricos pero yo creo que ustedes vean que pues si soy novato y que no tengo idea si sea compatible o no aquí lo interesante es de que este juego este tiene la compatibilidad pero solamente con las series x que se estarán poderos aquí está el refri señores vean el poder y pues eso es lo que tengo que checar ahorita en este gameplay así que vamos a empezar señores vamos a empezar con pues obviamente ponernos los audífonos los cascos o lo que tengan ustedes para escuchar el juego se supone que aquí yo puedo moverme ya que esté con el teclado verdad pero al parecer no tengo conectado todavía el mouse así que hay que conectarlo vamos a conectarlo en una de las entradas usb de la poderosa series x señores ahí está ahí está ahí está conectado vean ya está mandando señal listo ahora si ahí estamos en línea no sé si se alcanza a ver el mouse pero bueno ahí está es que es negro igual que el series x y la almohadilla pero bueno el teclado ya está conectado ahí están las luces para que vean y bueno vamos a darle se supone que aquí si yo me desplazo este puedo mover pero no me aparece ningún este cursor esto debe de ser porque está en fase prueba esta compatibilidad en este título así ha pasado en juegos como el paladins y entre otros juegos que hay ahí por ahí este filtrados que todavía no tienen la compatibilidad completa pero funciona vamos a utilizar el juego con el control que aquí lo tengo aquí está el control del xbox series vámonos a este a a configuraciones no vamos a ver qué rollo aquí configuración aquí tenemos pues ahora sí que las configuraciones tenemos el audio controles mantener para agacharse corredor 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 automáticamente corredor automáticamente si lo voy a activar porque está chido pero nos vamos a controles y aquí ya nos aparecen señores aquí ya tenemos lo que son las teclas podemos configurar las teclas a nuestro gusto tenemos abrir el mapa con la m abrir la tienda con el vea la puntuación con el tab excelente efectivamente este juego ya es compatible pero no al 100% tenemos la configuración de sensibilidad desespero verdad vean si aquí están todos los detalles efectivamente señores aquí ya dice la sensibilidad del ratón no la vi hace un momento podemos bajarla o subirla lo voy a dejar en tres a ver si puedo jugar así vamos a darle en aplicar le llega al parecer ya está y bueno pues en teoría ya podemos jugar no vamos a darle aquí donde diga este extracción es que es muy difícil atinarle sin que tengas un cursor eso está extraño pero es normal de esta compañía de ¿cómo se llama? ya se me olvidó como se llama la compañía de que crea estos juegos este juego de Rogue Company pertenece también a la misma compañía de títulos como Smite este juegos como Paladins, Real Royale todos esos juegos pertenecen a la misma compañía y pues Rogue Company es uno de ellos bueno señores ya entramos a la partida vamos a ver cómo funcionan los periféricos ok gente ya estamos en la selección de personajes seguimos sin tener cursor activo en el menú así que no alcanzo a ver voy a tener que elegir con el control ya nos robaron a nuestro personaje así que vamos a jugar con Sal vamos a darle elegir con Eterno al parecer sí está complicado esto señores está complicado esperemos que ya cuando estés dentro del juego no tengas que estar batallando vamos a ver somos novatos y entramos miren esa morra qué buen escote Tordis con Dalas el Chetos 2015 va con ese wey Tapsilia está chida esa presentación de este juego del Rogue Company listo ya estamos dentro y con la B abrimos el no tenemos la mejora y sí señores lo único malo sería que no tenemos un cursor dentro del menú pero pues ya tenemos las teclas que nos indican ahí cómo sacar la habilidad brincamos obviamente con el espacio ¿verdad? y a ver movemos la cámara nos estamos saliendo de cuerdo vamos a sacar fuera del mapa todo por estar moviendo la cámara se supone que le va a ser la sensibilidad a cabrón ay wey no me lo sabía este mapa es nuevo y yo pongo me subo a la tirolina todavía no está configurado eso igual me agacho con la C perfecto y este wey qué habilidad tiene vamos a ver qué rollo pegamos bien al wey no wey la sensibilidad está muy alta cabrón cómo me muevo ahí no está bien configurado señores esto de la de la de la el juego no está bien hecho todavía vamos a poner este esto aumento de habilidad digo de velocidad esto está muy rápida wey oh rayos tenemos que arreglar eso vamos a bajarla a 30 igual la vamos a aplicar listo ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy me quedé este echando una chela ahí espérenme si llego si llego si llego si llego ay que seco llegó vamos a ver si ya mejoramos la sensibilidad aquí dónde están esos perros perfecto lo tomamos ese puñeta adiós puños lo tomamos estos weyes lo que tenemos que hacer es este ah no lo había visto aquí está wey es como un marco ah como estás pendejo perfecto ganamos ganamos ganar es ganar ¿no? está complicada esta compatibilidad de teclado y ratón en este juego como que todavía hay que moverle ciertas cosas ya tenemos chance para comprar el arma efectivamente ya tenemos este la la mar 4 la podemos mejorar efectivamente si la podemos mejorar y eso ha sido todo bueno ¿qué baile? ok con el x bailo o con la z bailo creo vámonos por acá vamos a ver si podemos hacer algo interesante aquí pero con cuál saco mi habilidad eso es lo que no sé todavía con la e no con la e no la t la q no puedo usar esto ahora mismo vale por aquí vimos que pasó un wey lo deleteamos lo deleteamos lo deleteamos ¡ah! así regresó en puñetas ¿cómo saco la habilidad? ¡ay! no sé cómo saca la habilidad gente tengo que arreglar eso oh rayos burla comunicación con equipo pil contextual avanzar retroceder saltar correr agacharse radar otro de izquierda apuntar bomba siguiente arma la habilidad ¿dónde dice habilidad? burla arriba no tenemos habilidad me lleva el carajo tenemos varo para comprar habilidades ¿y dónde está el pinche ¡ah! vamos a comprar esta no sé qué compré gente pero bueno no 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 ¡ah! ¡ala madre! ¡cobre oportunidad! ¿vieron ese pinche manquete de ambos ¡no! no le di ni uno gente qué mal que me vi perdóname me curame me curame me curame please 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 ahí viene ahí viene lo estás viendo lo estás viendo ¡órale perro! adiós ahí venías tú perra ¿pusieron bomba? perfecto 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 sí 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 dos dos ¡uh! tenemos complicaciones señores no puedo sacar la pinche habilidad no sé por qué pero ya íbamos a algo mira y sigo sin agarrar ¡ah! quiero el chaleco tercer compra escape ¡uh! ¡vámonos! tercera ronda no es la quinta ronda perdón esperemos ganar hoy estamos del lado de ellos ¿verdad? donde estábamos digo donde empezaron ellos oh ven esos ¡qué chot señores! ven esos ¡qué chot! oh mierda ¡wey! saca la habilidad perdimos por ese maldito ¡humbo! tenemos un pinche desconectado el del radar ¡wey! me lleva el carajo por eso no los vemos este idiota es el que nos está dando cobertura pero mientras tengo que ver cómo configurar la pinche habilidad puntuación pin contextual ¿dónde están los dos botones? FB y LB aquí está ah aquí está la habilidad ¡wey! la sacamos con la Q ¡wey! yo la saco con la Q y no sale ¡wey! con la maldita Q ahí dice que con la Q vamos a ver en la siguiente ronda perfecto perdimos la ronda vamos a perder señores tenemos uno desconectado y es uno de los importantes es el que tiene la habilidad de seguir a ver ahhh ahhh caza daño al enemigo el arma de fuego relevante del equipo redimos el compañero más rápido vamos a poner este y le compramos una habilidad al arma es mira ¿no? perfecto regresamos a nuestro activo respawn y tenemos que atacar el A no puedo usar ahora mismo eso ¿cómo que no puedo usarlo? efectivamente con la Q se lanza la habilidad pero dicen que todavía no la puedo sacar mate dos adiós no tengo balas ¿qué pedo Maus? ¿qué pedo Maus? eso pasa por tener Maus piratas no sé qué pedo iba yo ganando si le daba a su puta madre ese ¿dónde está? comprar la pinche mina mina desplegada vamos a comprar esa y le compramos la última habilidad a la arma listos señores no entiendo entonces ¿para qué sirve la pinche habilidad? ¿para qué pinche madre sirve la habilidad esa? hijo de la madre ahora tengo otro problema ¿con cuál saco las granadas? ¿verdad? ese es otro de los pequeños problemas que voy a tener no sé para qué compré la mina qué buen daño güey ok ok a la pinche espada güey eso no le ganas no ya nos ganaron güey ya nos ganaron por eso me quería ir con el pinche del Paco ¿cómo se llama ese güey? no pues ya perdimos estuvo buena la partida ¿no creen gente? Rogue Company está complicada esta compatibilidad créanme la sensibilidad está muy alta tengo que mejorarla acomodarla bien y pues son detallitos señores son detallitos pero ya confirmamos que el juego de Rogue Company si funciona con teclado y ratón en Xbox Series X les repito muchos usuarios han dicho que no funciona en sus consolas Xbox One así que es muy posible que esta compatibilidad solamente esté disponible en pues en la consola de nueva generación pero bueno espero que ustedes lo chequen si a ustedes les funciona que chido y si no pues ni modo señores ni modo espero les haya gustado este video no olviden comentarnos dejarnos muchos me gusta y obviamente compartan estos videos para que más gente les esté enterada sobre estos títulos y esta compatibilidad de teclado y ratón que puedes utilizar fácilmente en tu consola Xbox Series X en esta ocasión es en las Series X les repito si les funciona en Xbox One pues queda todo dar si no pues ni modo señores pero hay otros juegos que si se pueden jugar con teclado y ratón ya sea el Fortnite Warzone y entre otros más y hasta aquí les vamos a dejar y nos veremos con nuevos videos hasta luego